Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. En este parche 10.2 se han agregado muchas características al juego y una de ellas es la optimización gigantesca para los druidas. Así que en este video vamos a revisar esa optimización que ya lo traje en un video atrás, pero aquí vamos a añadir con la actualización porque estamos ahora en el parche 10.2 de en donde podemos encontrar ciertas transfiguraciones para nuestros druidas. En transfiguración hablo de optimización, de cómo se va a ver el oso, de cómo se va a ver el gato. El gato está buenísimo, gente, tengo yo al druida de la llama remasterizado. Nuestro lechucico y otras más formas que han venido añadiendose desde antes de legión incluso para todos los druidas. Así que antes de empezar, gente, no olviden de estar suscritos al canal, dejar su like, comentar, compartir para no perderse nada de este parche 10.2 y sin más, arrancamos. ¿Qué tenemos, gente? Estoy en la peluquería y aquí va a ser el lugar en donde yo voy a poder seleccionar cómo se va a ver mi oso druida, por ejemplo, esta de aquí. La primera pestaña pues es el druida clásico, yo tengo uno en la alianza y en la horda. Ahorita estoy con el de la horda porque me falta subir nivel porque lo quiero poner a punto. Ya tenemos la personalización de siempre, pero en la forma de oso vamos a ver un gran añadido, gente. Es mucha, mucha la personalización que tenemos. Yo he desbloqueado algunas, no voy a repasar todas, solo las que ya tenemos fuente y las que se pueden conseguir ahora en este parche 10.2, que son bastante buenas, también tienen mucho remaster. Estas que ven aquí, por ejemplo, son de la expansión de legión y la pude conseguir con las misiones de arma artefacto. Pero vamos a revisar las que se han agregado ahora, por ejemplo, el oso rúnico amarillo. Fuente de estas nueva optimización para desbloquear esta apariencia va a ser, vamos a tener que esperar la próxima semana el parche porque se van a agregar jefe mundo, se van a agregar banda, así es, y en la banda también nos van a caer ciertas recetas. El oso rúnico amarillo que ven en pantalla es algo que yo voy a farmear y la fuente es Aurosor, el invernante, con una chance de probabilidad pues no tan grande. Esta de aquí no me gusta mucho, la fuente de poder buscar es Morgat, el perezoso, esto en el nuevo mapa, dueño esmeralda. También tenemos el oso erizado y esta es una muestra de pelaje de oso enrizado polanizado que es justamente los NPCs que están en este mapa. Tenemos algunas otras más personalizaciones para nuestro druida, lo pueden ver acá, en forma de un búho oso y también va a ser parte de todas las élites, gente, y de todo el contenido que está en el parche 10.2 conseguible ahora. Pero para juntar esta guía pues vamos a esperar la próxima semana que salgan todos los jefes de mundo, el jefe de mundo más la banda. La próxima semana recién sale la temporada 3 de Dragonfly y ahí vamos a poder ver más a detalle cuáles son las fuentes. Por ejemplo, gente, aquí tenemos en el Druida de la Llama, yo lo tengo transfigurado con el gato con el Druida de la Llama porque además le han hecho un remaster bastante bueno. Este no lo conseguí ahora, obviamente este lo he conseguido yo en la expansión. Este es de la expansión del Cataclismo, pero haciendo una serie de misiones en las Tierras del Fuego lo pude desbloquear. Así que bastante bueno para mí. Otras formas como esta que tengo también que es bastante genial, es de la expansión de Legión, pero nos vamos a centrar en lo que tenemos añadido ahora. El Sable Onírico Azul que la fuente para conseguirlo se va a actualizar la próxima semana, gente. Así es la próxima semana que sale la banda y vamos a estar muy atentos. El Lechusico, pues al Lechusico sí lo podemos personalizar casi todo y gratis, gente. Como pueden ver tiene un remolino que está bueno, se puede personalizar. Si lo queremos dejamos en forma clásica. Este recolor a mí me gusta un poco más. El pico es personalizable todo y aquí es gratis, gente. No vamos a necesitar desbloquear nada porque esta es la forma base de nuestro Lechusico. Formas de vuelo. En la forma de vuelo hay una bastante buena que es Anurelos, guía de la llama. Como les dije, hay que esperar, gente, la próxima semana para poder dar con todos los rares para poder desbloquear estas formas de druida. Pero están muy, muy buenas. Así que es un buen momento para hacer druida. En las formas acuáticas, de esta no se sabe nada, que es Naendra, la soñadora. No sabemos cómo conseguir este bagre, que es igual a la montura que están regalando por el año. Así que muy bueno. Y en las formas de viaje, aquí tenemos unas nuevas también. Esta va a ser conseguida de la marca silente del Garofónico, que es contenido. Este sí es contenido del mapa que tenemos actualmente. Así que, nada, querida comunidad, díganme si les gusta esta personalización para el druida. Si no tienen druida, lo pueden levelear porque estamos en semana de cronoviajes. Además de que la próxima semana, ya con el parche casi completo, pues vamos a traer un compacto de donde se van consiguiendo estas recetas. Yo quiero mi oso rúnico amarillo, sí o sí. Este es el video de hoy, gente. Y sin más, que estén bien. La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la horda! ¡Por Acerón! Cualquiera que sea tu batalla... ...nunca... ...lucharás... ...sólo. Y ya no hay el 홈.